agradecerles agradecer que están aquí agradecer su asistencia esta noche, tenemos buen coro, les voy a presentar a dos personas muy cercanas que son la doctora Manuela y el doctor Ricardo la doctora Manuela reciente, primer año de la Universidad Pontificia Bolivariana el doctor Ricardo Martínez es un anestesiólogo de la UPB y anestesiólogo en Clínica de las Américas, compañero de trabajo que hace poco presentaron o desarrollaron este tema y este tema de verdad les quedó muy bien hecho y me pareció muy pertinente para lo que muchos hacemos en nuestro trabajo día a día, ponerlo otra vez a consideración, que hay de nuevo que estamos haciendo, tenemos cositas para mejorar, ha cambiado algo en este tipo para tratar a esos pacientes de fractura cadera entonces los dejo con la doctora Manuela y con el doctor Ricardo y agradeciéndoles que hayan aceptado la invitación de Zadea para estar aquí esta noche dale mano bueno profe, muchas gracias buenas noches para todos voy a compartir mi pantalla y me confirma porfa se ve muy bien Manu listo bueno como el doctor soy Manuela Cardona soy residente de primer año de anestesiología de la Universidad Pontificia Bolivariana y con el profe Ricardo Martínez anestesiólogo de Clínica de las Américas juntamos esta charla sobre el manejo perioperatorio de la fractura de cadera que es una situación muy frecuente que vamos a tener todos en la práctica como anestesiólogos quisiera entonces empezar dejando unos mensajes clave que vamos a ir desarrollando y profundizando a lo largo de la charla lo primero es que la cirugía por fractura de cadera definitivamente es una situación a la que nos vamos a enfrentar muchísimo en la práctica de todos los días y lo complejo de esto es que cada vez los pacientes que nos llegan son más ancianos con más comorbilidades más frágiles y generalmente son polinizcados segundo punto que quisiera tratar es el momento adecuado para realizar la cirugía ojalá pudiéramos hacerla en las primeras 24 horas pero como plazo máximo vamos a tener las 48 horas contadas desde el ingreso del paciente con el fin de tener un impacto positivo en la mortalidad de estos pacientes en tercer lugar entonces hablar un poquito respecto a la técnica anestésica ya es muy clara toda la evidencia que hay en que no hay diferencias con la técnica que elijamos sea general o regional y por último hablar sobre la analgesia la estrategia analgesica en estos pacientes debe ser multimodal siempre tratando de ahorrar opioides y ojalá siempre siempre incluir una técnica regional para recordar entonces pues tenemos dos tipos de fracturas de cadera dependiendo de su relación con la cápsula articular las fracturas intracapsulares que son las proximales y las extracapsulares que son las más distales con las intracapsulares vamos a tener un riesgo alto de lesión de todos estos vasos que vemos que están por acá subiendo por el cuello y de ahí entonces el mayor riesgo de necrosis avascular de la cabeza que estos pacientes desarrollan a largo plazo mucha artrosis la tendencia entonces debe de hacer una artroplastia en los pacientes sea total o parcial los pacientes acá entonces estarían entre cúbito lateral y la incisión la vamos a tener en la cara lateral del muslo cuando tenemos fracturas extracapsulares el riesgo de lesión vascular no va a ser tan alto si se describe un mayor riesgo de sangrado porque el hueso esponjoso en estas zonas es mucho más abundante también las describen como fracturas más dolorosas porque el periodo es más grueso entonces lo que hacen los ortopedistas son la colocación de dispositivos de Hs que consiste en un clavo que va dirigido a la cabeza hay una pequeña placa en esta zona proximal del hueso también en las fracturas sobre todo inestables el clavo cepalo medular que tiene la misma base dirigida hacia la cabeza y un clavo largo que va a porto del canal medular en ambos procedimientos el paciente se ubica en el cubito supino y vamos a tener una incisión en la cara lateral superior del muslo y a veces con los clavos que llegan hacia la zona más distal del hueso podemos necesitar otra incisión en la cara lateral distal cerca a la rodilla entonces ¿por qué debemos hablar de la fractura de cadera? la incidencia anual a nivel mundial que se describe es de 1.6 millones de fracturas de cadera se espera que esta incidencia aumente más o menos 25% cada década porque cada vez la expectativa de vida es muchísimo mayor y con esto esperamos que para 2050 tengamos 6 millones de fracturas de cadera cada año de todas estas fracturas más del 90% van a ser fracturas intertrocantéricas y cervicales hasta el 95% de los pacientes que vamos a tener mayores de 60 años y hasta en el 90% perdón de estos pacientes la fractura es asociada a la caída desde la propia altura con las fracturas cervicales tenemos que son las más asociadas a osteoporosis y de ahí que sean los pacientes más frágiles que vamos a recibir en quirófano las fracturas subtrocantéricas vamos a tener dos picos grandes unos pacientes jóvenes entre 20 y 40 años y otros mayores de 60 años con las fracturas trocantéricas estas generalmente son aisladas asociadas a la actividad física y la mayoría de los pacientes son jóvenes menores de 20 años la fractura de cadera se va a asociar a un aumento en la morbimortalidad muy importante en estos pacientes la mayoría hasta el 95% van a tener una comorbilidad las más importantes son la enfermedad cardiovascular las patologías respiratorias crónicas la enfermedad cerebrovascular la diabetes y la enfermedad renal crónica esto hace entonces que hasta el 70% de estos pacientes tengan una clasificación ASA 3 y 4 y muy importante que durante toda la evolución de la enfermedad es muy frecuente que se presenten diferentes complicaciones que terminan empeorando el pronóstico importante aquí el delirio la anemia en el preoperatorio la pueden presentar hasta el 40% de los pacientes sea por sangrado asociado a la fractura o por hemodilusión pueden llegar pacientes deshidratados pacientes con complicaciones infecciosas como la neumonía o la infección urinaria se pueden presentar también complicaciones tromboembólicas la discapacidad va a ser una consecuencia muy importante de la fractura de cadera casi la mitad de estos pacientes no logran recobrar el nivel de independencia que tenían previo a la fractura y casi el 10% termina necesitando asistencia para caminar todo esto hace entonces que la estancia hospitalaria sea prolongada se describa hasta de 20 días y que también la mortalidad sea muchísimo más elevada con esta patología han descrito una mortalidad intrahospitalaria hasta del 5% al mes asciende a 10% a los 6 meses de la epidemia es hasta el 20% y al año es hasta el 30% y este riesgo de mayor mortalidad lo vamos a tener hasta por 10 años es muy llamativo que la mayoría de las muertes que se hace una fractura de cadera no son por complicaciones ortopédicas sino por todas estas comorbilidades y complicaciones que el paciente va presentando y de ahí la importancia entonces de tener un manejo multidisciplinario en Reino Unido sobre todo han desarrollado un concepto muy chévere que es el de ortopediatría ellos antes ocurría lo que todavía pasa mucho acá en Colombia hacían un manejo de todos los pacientes por fractura de cadera por ortopedia y ya ortopedia según las necesidades que va identificando llamaba otras especialidades a que colaboraran con el manejo de los pacientes ahora la tendencia ya es a tener unidades geriátricas en las que el manejo lo hacen internistas y geriátricas en conjunto y ortopedia llega como una especialidad interconsultante a ayudar con todo el manejo quirúrgico pero sin dejar a un lado todo lo otro que hay que manejar en estos pacientes que es lo que nos asegura tener buenos resultados bueno entrando entonces al manejo ortopédico hay dos puntos importantes en los que nosotros como anestesiólogos vamos a tener impacto lo primero es cuando decidimos manejo conservador de los pacientes sobre todo para ayudar con la estrategia analgésica y el segundo punto es que nosotros somos los responsables de garantizar que estos pacientes lleguen a quirúrgano a tiempo el manejo conservador se va a definir en la minoría de pacientes más o menos en el 1% de los pacientes que llegan por fractura de cadera y es más que todo en los pacientes que tienen una patología terminal que ya están postrados o en los que las comorbilidades que tienen implican un riesgo quirúrgico altísimo que no justifica pues entonces llevarlos a cirugía acá entonces nosotros vamos a tener un papel sobre todo en el manejo del dolor desde el ingreso del paciente al hospital con las técnicas regionales que ahorita vamos a ampliar un poquito en ellas ya entonces en el momento ideal para llevar a estos pacientes a cirugía hemos tenido una controversia grande pero ya hay dos estudios grandes que nos han logrado dar como una luz para establecer un gran seguro a partir del cual la mortalidad es muchísimo mayor y es el tiempo entonces en el que deberían llegar estos pacientes a cirugía este primer estudio que los traigo es una revisión sistemática y un metanálisis que se produjo en el journal canadiense de anestesiología en el 2008 ellos incluyeron 16 estudios con más de 250 mil pacientes y lo que buscaban era ver qué impacto tenía llevar a los pacientes a cirugía después de 48 horas de haber ingresado al hospital por la fractura vieron entonces que la mortalidad de estos pacientes era muchísimo mayor a 30 días y a un año y encontraron muy llamativo que las razones por las que se retrasaba la cirugía era por nosotros sea porque no tuviéramos disponibilidad de quirófano porque no estuviera disponible el equipo quirúrgico fuera el cirugano el anestesiólogo el equipo de enfermería o porque nos devorábamos con ese paciente haciendo el estudio haciendo el manejo antes de entrar a cirugía este otro estudio fue el hip attack un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico y entre sus hospitales incluyó hospitales colombianos ellos tuvieron casi 3 mil pacientes de 45 años o más con fractura de cadera que iban a ser llevados a manejo quirúrgico y lo que querían ver era qué impacto tenía la cirugía acelerada que era la cirugía que se realizaba en las primeras 6 horas desde el ingreso comparándola con el manejo estándar que variaba entre hospitales entre cirugía en las primeras 24 a 72 horas encontraron que no había diferencia entre los dos grupos con la mortalidad y complicaciones mayores a 90 días pero con la cirugía temprana o sea la cirugía que se realizaba en las primeras 6 horas hubo una disminución en las tasas de delirium y de infección urinaria y además en estos pacientes se lograba una movilización más rápida y esto se traducía obviamente en una menor distancia hospitalaria lo que ellos nos proponen entonces es que es posible y es seguro realizar una cirugía temprana una cirugía en las primeras 6 horas desde el ingreso pero esto solamente se debe hacer si podemos asegurar que todo nuestro equipo quirúrgico está preparado para recibir de forma segura a ese paciente en quirófano o sea no es llegar con el paciente a cirugía diapán sino haberlo preparado y haber hecho la optimización adecuada que ya vamos a ver cuál es para asegurar pues unos adecuados resultados tenemos entonces con todo esto que acabamos de ver que la cirugía por fractura de cadera es un procedimiento urgente ojalá lo podamos realizar en las primeras 24 horas desde el ingreso pero vamos a tener un máximo de 48 horas en el que los resultados del paciente van a ser positivos y nos va a permitir un lapso de tiempo para hacer algunas correcciones la cirugía temprana nos va a permitir un mejor control del dolor va a disminuir las complicaciones y la mortalidad la estancia hospitalaria va a ser menor traduciéndose esto en menores costos pues para el sistema bueno entonces en el abordaje preoperatorio el primer contacto que tenemos con el paciente debe ser en la valoración preanestésica el objetivo acá entonces es lograr identificar condiciones médicas que podamos corregir antes de llegar con el paciente al quirófano y reconocer las patologías crónicas que trae ese paciente que nos puede modificar nuestra decisión de plan intraoperatorio y posoperatorio y en varias las comorbilidades muy importantes en el riesgo ahora vamos a hablar un poquito del riesgo cardiovascular y el riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias que son los dos riesgos más importantes y esto va a ser muy necesario sobre todo para lograr una comunicación más objetiva con el paciente y con la familia y para nosotros algunas metas y saber hacia dónde vamos con el paciente después de la evaluación preoperatoria completa deberíamos entonces estar en la capacidad de identificar unas condiciones médicas cebreras o inestables que ameriten corrección antes de llevar al paciente a su hijo acá tenemos entonces algunas condiciones cardíacas que ahora profundizamos unas condiciones pulmonares que ameritan corrección y otras condiciones generales muy importante acá la lesión acuda estos pacientes generalmente es de origen prerenal y la idea es que aseguremos un adecuado estado antes de llevar al paciente a cirugía que evitemos la hipotesis intraoperatoria y que retiremos todos los medicamentos nefrotóxicos alteraciones electrolíticas severas también deben corregirse acá tenemos el sorio por debajo de 120 o mayor de 150 y el potasio mayor de 6 y menor de 2,8 la diabetes mal controlada sobre todo en el escenario de una crisis hiperglicémica la idea es lograr una glicemia por debajo de 180 pero siempre teniendo mucho cuidado de no llegar a episodios de hipoglicemia las coagulopatías severas que va a ser una consideración muy importante sobre todo cuando estamos pensando en abordar el neurovegue importante acá la trompocitopeña por debajo de 100.000 y los pacientes anticoagulados o antiagregados que no va a ser raro que los encuentros en la práctica en la población la anemia también debería corregirse desde que haya indicación ahora vamos a tener un momento para conversar sobre esto los pacientes sépticos deberían iniciar esquema antibiótico antes de llegar a quirófano y tener una reanimación inicial adecuada y en el paciente deshidratado también deberíamos asegurar un estado de huelema adecuado antes de llegar a cirugía si identificamos alguna de estas condiciones la debemos corregir pero siempre respetando ese plazo máximo de 48 horas en el que el paciente ya debería estar teniendo su mayor cirugía con el riesgo cardiovascular quisiera centrarme acá un poquito porque va a ser muy relevante en esta población lo primero que debemos hacer entonces es definir si el paciente tiene indicación para una cirugía emergente en el escenario de la fractura de cadera son dos las situaciones que hacen que el paciente deba llegar a cirugía temprana la fractura abierta y la fractura que sea asociada si es el caso de nuestro paciente de pasar al cirófano ya sería nuestra responsabilidad durante el intraoperatorio y el preoperatorio y desplazar todos estos riesgos y desplazarlos si no es el caso entonces deberíamos pasar a ver si el paciente tiene alguna condición cardíaca activa que amerite un manejo antes de llevarlo a la cirugía tenemos acá cuatro escenarios importantes el síndrome coronario agudo que es la inestabilidad el paciente con falla cardíaca descompensada el paciente con alguna arritmia significativa entendiéndola como la arritmia que tiene una inestabilidad hemodinámica en el caso de la fibrilación auricular cuando hay una respuesta ventricular rápida mayor que 110 latidos por minuto y el bloqueo auriculo-ventricular de segundo grado MOVITS 2 o de tercer grado que en estos pacientes podríamos llegar a considerar un marcapazos pues y en el paciente con enfermedad valvular severa que sería la enfermedad valvular que se está generando inestabilidad y muy importante acá los pacientes con estemos visabórtica crítica que tengan síntomas identificamos algunos de estos cuatro escenarios deberíamos pasar a hacer una evaluación más juiciosa de ese paciente y definir si yo voy a poder optimizar esa condición en las siguientes 48 horas ojalá ese fuera el caso y pudiéramos llegar con el paciente para correr la fractura de cadera a tiempo pero si no las guías son más laxas y nos dicen que va a primar la estabilización de la condición cardíaca y que podemos entonces retrasar un poco más la cirugía pero siempre teniendo muy claro que nuestra meta es una cirugía temprana si no tenemos ninguna condición cardíaca activa entonces debemos pasar a evaluar la capacidad funcional del paciente si es mayor o igual a cuatro meses de paciente puede ser llevado a cirugía sin ningún estudio prequirúrgico adicional pero si no conocemos la capacidad funcional o es menor de cuatro meses ahí sí deberíamos pasar a hacer una certificación del riesgo el riesgo cardiovascular va a estar dado en parte por la cirugía y por los factores de riesgo del paciente como sabemos cuando nos referimos a la cirugía de cadera tenemos dos escenarios grandes la cirugía lectiva y los pacientes que son llevados a cirugía por fractura de cadera cuando la cirugía es lectiva la literatura es muy clara en decir que el riesgo cardiovascular de estos pacientes es un riesgo interventivo sin embargo cuando nos enfrentamos a la población que sufre generalmente las fracturas de cadera es una población anciana con muchas comorbilidades en la que se descubren eventos cardíacos mayores en el posoperatorio hasta en el 16% entonces de ahí que el riesgo cardiovascular en estas en estas cirugías se considere alto ya después de eso entonces pasaríamos a hacer una evaluación del riesgo cardiovascular con el índice del que nos recomiendan las guías canadienses y las guías europeas que todos lo conocemos y según este riesgo cardiovascular que calculemos entonces si nuestro paciente tiene ningún factor de riesgo o un factor de riesgo casi que entra a todos los pacientes llevados a cirugía por fractura de cadera por ser una cirugía de alto riesgo ya tendrían uno por lo menos puede llevarse a cirugía las siguientes 48 horas sin ningún estudio adicional si tenemos un paciente que tiene un alto riesgo de eventos cardíacos mayores en el posoperatorio que es con un puntaje mayor o igual a 2 en el índice del I si deberíamos considerar es no impasivos los canadienses proponen hacer seguimiento en el posoperatorio con pepio natriuretico y troponinas y acá entra un punto que es de mucha controversia y es cuando vamos a considerar realizar una cocardiografía en estos pacientes la cocardiografía muchas veces la pedimos sin tener una indicación clara y lo que hace es terminar retrasándonos la cirugía sin ninguna razón la indicación entonces es que ordenemos una cocardiografía transtorácica cuando queremos evaluar el grado de discusión ventricular izquierda o el grado de estenosis valvular según la sospecha que tengamos y esto lo vamos a necesitar en cuatro escenarios en el paciente que llega con signos o síntomas de falla cardíaca aguda sea el paciente que tiene la disnea de nuevo o que nos descubra que su disnea ha empeorado que refiere a ortopnea de más miembros inferiores o que encontremos signos de hema pulmonar en el paciente que tiene signos o síntomas de hema pulmonar grave en el paciente en el que encontramos un soplo que no era conocido y que nos hace pensar en un proceso obstructivo sea una miocardiopatía hipertrópica obstructiva o una obstrucción ultracavitaria del ventrículo izquierdo y en los pacientes en los que tenemos signos o síntomas sugestivos de estenosis aórtica crítica que es el paciente en el que encontramos un soplo sistólico que nos refiere que su clase funcional se ha deteriorado y que tiene síncopes recurrentes en los que la identifica otra causa o en el paciente en el que estamos despechando en la escena de mental grave cuando el paciente ya tiene el diagnóstico de enfermedad valvular vamos a necesitar una noocardiografía si no tiene un estudio en los últimos dos meses de lo contrario el estudio más antiguo nos va a servir pasando ahora al riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias son importantes porque son las segundas complicaciones más frecuentes que hemos tenido en el posoperatorio el abordaje lo empezamos igual definimos si ese paciente tiene criterios para cirugía emergente que es el paciente con fractura abierta o con fractura asociada a luxación si no es el caso entonces pasamos a definir si hay una condición pulmonar activa que requiera optimización para la cirugía acá tenemos la neumonía el hipo severo y el síntoma muy importante acá en el examen físico si encontramos un paciente desaturado o con estertores a la auscultación el paciente se puede beneficiar de una radiografía de tórax sobre todo para descartar un proceso infeccioso y en algunas guías nos sugieren considerar la aspirometría pero en nuestro medio pues esto es poco probable que lo tengamos rápido entonces nos terminaría retrasando la idea entonces es pasar a hacer una estabilización en las primeras 48 horas y después llevar al paciente a cirugía acá sigamos a hacer más estrictos y no nos dan ese chance como de retrasarnos tanto como cuando tenemos una condición cardíaca activa porque digamos que el riesgo lo podemos seguir gestionando en el intra y en el postoperatorio algunas medidas generales a tener en cuenta desde el preoperatorio para clínicos sobre todo para detectar todas estas situaciones que les conté que son frecuentes en estos pacientes y que deberíamos corregir para mejorar los resultados posoperatorios siempre la prevención de búlsa de la escorpión porque el paciente con fractura de cadera va a estar postrado antes de que la cirugía por el dolor la tromboprofilaxis en el preoperatorio podría retrasarnos la cirugía sin ser necesario si somos suficiosos y logramos llevar a ese paciente en las primeras 48 horas así que ya no sería necesaria la tromboprofilaxis en el postoperatorio ahora vamos a ver que no es negociable y si o si hay que empezarlo definir que vamos a hacer con los medicamentos y con estos pacientes importantes los CIECAS hará dos metasoxicadores antiagregantes y antiporbulantes que van a ser muy frecuentes asegurar que la profilaxis antibiótica se dé en la hora previa a la incisión mantener un adecuado estado de hidratación evitando algunos prologados sobre todo en el paciente diabético que también va a ser frecuente respecto a la analgesia la analgesia vamos a tener un papel desde el preoperatorio ojalá debe ser una estrategia multimodal con la que podamos ahorrar opioides y siempre asociada a una anestesia regional desde esta revisión de Cochrane que salió en el 99 se ha venido actualizando ya tenemos claridad de que el bloqueo de nervio periférico es una estrategia fundamental para el control del dolor de estos pacientes nos disminuye el dolor estático y el dolor dinámico va a disminuir las tasas de complicaciones sobre todo de delirio y de neumonía y hace que el tiempo para la movilización de los pacientes sea más corto y que tengamos rápidamente más temprano ahora vamos a ver un poquito en las estrategias que tenemos pero tenerla siempre presente incluso desde la sala de urgencias el paracetamol va a ser primera línea se puede iniciar desde el pre el intra y dejarlo por oral en el postoperatorio o sea intravenso oral no hay mayores complicaciones ni eventos adversos con el uso de medicamentos con los opioides hay una controversia grande hay muchos que consideran que no deberían usarse por el alto riesgo de eventos adversos que van a ser mucho más graves en el paciente anciano sin embargo satanizarlos es un error muy grande porque va a ser peor tener al paciente en sala de recuperación con dolor que usar el opioide y asumir sus eventos adversos va a ser entonces una estrategia excelente de rescate en la sala de recuperación siempre que lo usemos en el paciente correcto y a dosis correctas con un monitoreo juicioso pues del paciente los opioides intratecales definitivamente van a estar contraindicados en el paciente mayor de 65 años sobre todo la morpina por el riesgo de presión respiratoria en un periodo cuando posiblemente ese paciente ya no esté tan vigilado pero el fentanilo lo podríamos considerar obviamente individualizando y sabiendo a qué paciente lo vamos a lo vamos a administrar la dexmedetomina tiene muchas ventajas nos va a brindar sedación nos va a brindar antiprocesis y analgesia y nos va a prolongar el tiempo de la anestesia neuroaxial y el bloqueo entonces va a ser también una estrategia excelente la han descrito sobre todo para artroplasia pero podríamos extrapolarla al contexto de fractura de cadera con los aines de los inmigres de la COX-2 tenemos una controversia similar con los opioides hay algunos que no consideran su uso por la alta frecuencia de encontrar pacientes con falla renal o pacientes cardiópatas sin embargo una dosis única en el operatorio o como rescate de la recuperación también va a ser una muy buena estrategia y podemos asumir los riesgos sabiendo pues que el beneficio de controlar el dolor es muchísimo mayor y otra estrategia importante es la dexametasona tenemos el efecto antiemético con una dosis única de 8 a 10 miligramos se han reportado efectos respecto al control del dolor muy positivos y la podríamos considerar en el intraoperatorio otro tema importante que tenemos que evaluar con estos pacientes es el manejo de la anemia y las transmisiones hay dos preguntas grandes que tenemos que responder antes de llegar con el paciente a quirófano lo primero es cuando vamos a preservar los derivados y la segunda pregunta es cuando vamos a preservarlos este fue un estudio que es un estudio observacional relativamente pequeño que lo que buscaba era definir cuáles de sus pacientes con fractura de cadera terminaban necesitando transcripción y en quienes entonces deberíamos pensar en hacer una reserva encontraron que los pacientes mayores de 78 años con fractura peritropantérica que tenían hemoglobinas el ingreso por debajo de dos eran los pacientes que más terminaban necesitando la transcripción y en los que nosotros deberíamos considerar esa reserva de moderados sin embargo hay un punto muy importante acá y es que esa reserva va a ser costosa y la idea es que individualicemos tanto el paciente que tenemos al frente como el lugar donde estamos trabajando si tenemos banco de sangre posiblemente la reserva la podemos tener en espera y no solicitarla desde el inicio bueno para definir cuándo vamos a transfundir debemos partir de tres puntos claros lo primero es que la hemoglobina en los pacientes con fractura de cadera va a caer más o menos 2.5 gramos por el sangrado y por la hemodelición esa caída obviamente puede ser mayor en el caso de fracturas peritrocantericas fracturas complejas y fracturas asociadas a protesis las fracturas periprotésicas el segundo punto importante es muy clara en que la estrategia liberal y la estrategia restrictiva tienen igual impacto en desenlaces aquí importante tenemos este estudio que fue el estudio FOCUS ellos incluyeron pacientes mayores de 50 años con fractura de cadera que tenían antecedentes de cardiopatía isquémica o factores de riesgo para cardiopatía isquémica y lo que hicieron fue comparar la estrategia liberal que era la transcusión con hemoglobina por debajo de 10 y la estrategia restrictiva que era transfundir con hemoglobinas por debajo de 8 o cuando el paciente tuviera síntomas asociados a la anemia vieron que no había ningún impacto en mortalidad ni en complicaciones incluso siendo pacientes cardíacos entonces la estrategia restrictiva tal vez sea como nuestra guía ideal en el momento de pensar en transcusión y por último tener muy en cuenta que hay pacientes ancianos frágiles y con comorbilidades que no van a tener una adecuada tolerancia a la anemia en quienes la estrategia restrictiva nos podría aumentar los riesgos de esos eventos que nos reflejan una inadecuada entrega de oxígeno como la isquemia miocárdica la isquemia mesotérica o la necinofrenal aguda la idea entonces es que hagamos una estrategia individualizada ojalá podamos seguir la estrategia restrictiva para disminuir los riesgos asociados a la transcusión pero siempre poniendo en una balanza los riesgos de isquemia de ese paciente y considerar qué tanto ese paciente me va a tolerar me va a tolerar una anemia bueno pasando al abordaje intraoperatorio algunas medidas generales recordar que la monitoría es individualizada hay pacientes en los que american una monitoría invasiva y otros en los que no es necesario termorregulación desde el preparatorio ojalá ella se precalenta un calentamiento activo recordar que la posición en estos pacientes va a ser muy importante proteger las zonas de prisión y evitar posiciones extremas que en pacientes ancianos nos pueden generar más complicaciones para la profilaxis de náuseas y vómitos en el posoperatorio evitar los medicamentos que nos puedan aumentar el riesgo de delinio siempre hacer ajuste de las dosis de medicamentos a la función renal del paciente hacer un manejo de los líquidos sobre todo en el paciente cardiópata y el ácido tranexámico va a ser una opción muy útil una dosis única de un gramo mostrado que disminuye el sangrado en el intraoperatorio disminuye la necesidad de transfusión sin aumentar los riesgos trombóticos bueno acá otro de los puntos grandes que queremos tratar es la estrategia de anestesia que vamos a usar podemos entonces contar con la anestesia general la anestesia neuraxial y técnicas regionales en esto hay mucha controversia vamos a empezar entonces por la por la disyuntiva entre anestesia general y anestesia neuraxial veníamos entonces con una tendencia muy grande a prevenir la anestesia general hasta que en el año 2000 tenemos esta esta revisión sistemática y meta análisis que nos mostró que con la anestesia neuraxial había una disminución de la mortalidad a 30 días y un menor riesgo de TBP ahí entonces tuvimos un boom con la anestesia neuraxial y empezó a hacer la técnica de elección desde el 2000 al 2016 empezamos a tener muchos estudios generalmente eran estudios pequeños observacionales ensayos clínicos pequeños y todos con resultados controvertidos algunos nos decían que con la anestesia neuraxial teníamos menos riesgo de mortalidad y de complicaciones pulmonares y otros que con la anestesia general el riesgo de mortalidad era menor ya para el 2016 entonces tenemos esta revisión sistemática de Cochrane que confirma que no hay diferencias entre ambas técnicas respecto a mortalidad a 30 días y a complicaciones respiratorias cardiovasculares neurológicas y renales importante aquí que es de los primeros estudios que nos logra confirmar que con la anestesia general no van a aumentar las complicaciones respiratorias sin embargo el nivel de evidencia de esta revisión lo considero bajo y de ahí pues como su poco impacto ya para 2017 y 2018 tenemos otras dos revisiones grandes que vuelven a confirmarnos que no hay diferencia en la mortalidad 30 días con ambas técnicas para el año pasado en noviembre sale el estudio REGAME que fue un estudio un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico incluyó casi 1500 pacientes mayores de 50 años entre la población que incluyeron había pacientes hispanos y las comorbididades eran las que nosotros encontramos en nuestra práctica diaria en contra aquí excluyeron pacientes anticoagulados que van a ser muy frecuentes y pacientes con estemos la órbita severa lo que ellos entonces querían era comparar el efecto que tenía la anestesia neuraxial y la anestesia general hicieron una asignación aleatoria uno a uno y encontraron que no hubo diferencias respecto a mortalidad y a la capacidad de caminar sin asistencia a los 60 días con ambas técnicas y dentro de los resultados secundarios tampoco encontraron diferencia en la presentación de delirio ni en el tiempo paralal estos fueron los resultados exploratorios del estudio acá les señalo en rojo muerte neumonía lesión renal aguda y el ingreso a la unidad de cuidados intensivos con esos cuatro resultados se vio una mayor tendencia con la anestesia general sin embargo no realizaron un análisis estadístico entonces no es prudente que saciéramos conclusiones a partir de ellos tenemos entonces que en el momento de definir entre anestesia general y anestesia neuraxial nuestra decisión debe ser individualizada tener muy en cuenta que hay otros factores diferentes a la técnica anestésica que van a incluir mucho más en los resultados de los pacientes que definirse esa anestesia general o anestesia neuraxial muy importante acá la estabilidad hemodinámica en el intraoperatorio se ha visto que la hipotensión en el intraoperatorio que no es infrecuente aumenta la mortalidad a 5 y a 30 días independiente de la técnica que usemos entonces la idea es que podemos dar cualquier anestesia entre estas dos pero siempre que sea la mejor anestesia posible que podamos darle a nuestro paciente pasando ahora a la técnica regional para lograr una adecuada anestesia de la cadera vamos a evitar un bloqueo del plexo lumbar sea por un abordaje para vertical o por un bloqueo del compartimento del SOAS para cubrir toda la parte anterior y para cubrir la cápsula posterior necesitaríamos el bloqueo del nervio asiático pensaríamos en anestesia regional como queriendo evitar todos esos cambios hemodinámicos de la anestesia neuraxial y la anestesia general y sobre todo porque nos va a prolongar la analgiza en el postoperatorio sin embargo estas técnicas no es tan común que las realicemos entonces podemos no tener un adecuado entrenamiento vamos a necesitar dos funciones van a ser propios con las mismas contraindicaciones que tenemos por ejemplo para la anestesia neuraxial entonces de ahí que nos da una técnica pues preferida en la práctica diaria hay muchos estudios que comparan la anestesia neuraxial y la anestesia regional y todos han sido muy claros en confirmar que ambas técnicas son adecuadas la anestesia regional puede ser un buen método si tenemos una adecuada técnica y con ambas técnicas vamos a encontrar que hay una disminución de la presión arterial pero alcanzamos rangos de hipotensión sobre todo con la anestesia neuraxial porque el bloqueo simpático que genera es muchísimo mayor con la anestesia neuraxial cuando hay caída de la presión arterial son caídas más duraderas y más severas pasando ahora a hablar un poquito del bloqueo de nervio periférico como técnica analgésica tenemos tres estrategias grandes el bloqueo del nervio femoral el bloqueo del compartimento de la fascia idiaca y el bloqueo penca el bloqueo femoral es una técnica relativamente sencilla sobre todo cuando la se enfocada por ecografía y hay muchos estudios que la comparan con la analiza sistémica y han encontrado que definitivamente es una técnica superior a los opioides que nos permite posicionar más rápido al paciente para la anestesia espinal cuando usamos catéter para un bloqueo continuo el control del dolor es muchísimo mejor y muy importante que es una técnica que ya se ha evaluado desde el servicio de urgencias realizada por personal anestesiólogo y han encontrado resultados positivos en contra acá tenemos la lesión del paquete de vasculo nervioso de arteria y que vamos a poder tener el bloqueo motor que no es tan deseado en el momento de la rehabilitación del paciente con el bloqueo del compartimento de la fascia ilíaca los resultados han sido muy similares a los que hemos tenido con el bloqueo de nervios femoral es una técnica superior a los opioides también nos disminuye el tiempo para lograr la posición para la anestesia espinal y aquí hay dos bondades grandes de este bloqueo lo primero es que nos cubre el nervio femorocutano lateral y vamos a tener analgesia en la zona de la incisión y tiene muchos estudios en los que se ha logrado demostrar que nos ayuda a prevenir el delirio en el postoperatorio también se puede realizar desde la sala de urgencias por personal no anestesiólogo y se ha encontrado pues buenos resultados bueno en el bloqueo PEN quisiera que nos detuviéramos un poquito más es un bloqueo relativamente nuevo y que hasta ahora aunque los estudios son pequeños y muchos observacionales los resultados parecen ser muy buenos con el bloqueo PEN entonces lo que hacemos es bloquear las ramas articulares del nervio femoral y el nervio obturador accesorio y ya se sabe que cubrimos también el nervio obturador lo realizaríamos entonces con un transductor lineal en el paciente más delgado y con un transductor cordilíneo en el paciente más obeso la idea entonces es que lo ubiquemos a nivel de la espina ilíaca anterior como vemos en esta figura en el plano transverso cuando localizamos la espina ilíaca anterior bajamos un poquito buscando la espina ilíaca anterior inferior y cuando hemos localizado esta espina entonces hacemos un giro de 45 grados en contra de las manecillas del reloj buscando alinear el transductor como vemos acá entre la minencia iliopúbica y la espina ilíaca anterior lo que buscamos es tener esto en la pantalla lograr ver entonces las estructuras óseas el tendón del SOAPS acá medial podríamos encontrar el músculo pectíneo y tener visualización de la arteria femoral para evitar presión vamos a hacer un abordaje en plano de lateral a medial con una guba que puede ser de 80 a 100 milímetros y la idea entonces es pasar a inyectar el anestésico local y el volumen que se ha descrito es de 20 centímetros buscando elevar como vemos en esta imagen de la derecha el TELSOAPS a medida que inyectamos el anestésico local a favor con esta técnica es que no vamos a tener bloqueo generalmente del cuadriceps sin embargo por errores sobre todo en la técnica cuando hay inyección intramuscular del anestésico local o cuando el anestésico local se viene a nivel de entre el músculo pectíneo y el SOAPS podríamos tener un poquito de debilidad y otra cosa que tiene en contra es que no va a coger el nervio que puede ser la neolateral entonces no atenderíamos a la algecia a nivel de la zona de la incisión este fue el estudio inicial con el que se describió el bloqueo fue el estudio del doctor ellos ahí nos muestran un reporte de 5 bloqueos que tuvieron encontraron que había mejoría del dolor dinámico y estático a los 30 minutos de haber hecho el bloqueo no se presenta debilidad del cuadriceps en estos 5 casos y es un bloqueo que es técnicamente sencillo entonces para que pasemos a comparar los 3 y tengamos una conclusión clara al comparar bloqueo femoral y bloqueo del compartimento de la fase heliaca encontramos muchos estudios porque son los bloqueos más viejitos y ninguno ha encontrado diferencias respecto a control de dolor y de opioides cuando pasamos a valor en el artículo original en el que se describió ellos encontraban que había una disminución en la escala visual análoga de 7 puntos y comparando esto con las disminuciones que se encontraban con el bloqueo femoral y con el bloqueo de compartimento de fase heliaca en la revisión de COFREM de 2017 era muchísimo mayor con el bloqueo femoral y fase heliaca la reducción era de 3.4 puntos entonces por acá iría ganando el bloqueo PEN cuando comparamos el bloqueo PEN con el bloqueo femoral los estudios como les conté son estudios pequeños y estudios generalmente observacionales pero nos han mostrado que con el bloqueo PEN a favor tenemos que se conserva la fuerza del cuádriceps y esto es muy positivo en el momento de la realización del paciente sin embargo no han visto diferencias en el bloqueo PEN y el bloqueo femoral respecto al control del dolor en el posoperatorio y el consumo de opioides al compararlo con el compartimento de la fase heliaca encontramos que con el bloqueo hay un mayor alivio del dolor es más fácil posicionar a los pacientes y más rápido para la anestesia espinal y encontramos una mayor duración con el bloqueo PEN los pacientes se van a demorar más para pedir rescates en el posoperatorio entonces con todos estos resultados definitivamente el bloqueo hasta ahora es la estrategia que más promete es un bloqueo nuevo entonces nos faltan estudios pero posiblemente estos resultados se sigan manteniendo ahora para pasar una de las medidas generales a considerar pues debemos seguir con la estrategia de analgésia multimodal definitivamente la monitoría y el lugar de manejo en el posoperatorio es individualizado esos pacientes se deben quedar hospitalizados y ya dependiendo de las conguridades y la presentación de complicaciones definiríamos si van a una unidad de alta dependencia o si se pueden quedar en sala de hospitalización general ojalá retirar de forma temprana todas las invasiones para disminuir el riesgo de delirio aumentar la vía oral de forma temprana en estos pacientes y si tenemos posibilidad de hacer seguimiento por nutrición lo deberíamos solicitar la tromboprofilaxis en el posoperatorio no va a ser negociable debe ser tromboprofilaxis farmacológica la lección va a ser lanuxaparina la vamos a poder iniciar desde las primeras 6 horas del posoperatorio ojalá no pasarnos de 12 horas y siempre una movilización temprana generalmente empiezan desde el día siguiente y esto ya en conjunto con ortopedia y con fisioterapia bueno para terminar un poquito de las complicaciones tenemos entonces el delirium y los embolismos como las principales complicaciones que encontramos en estos pacientes la incidencia delirium es importante en una revisión sistemática y metanálisis encontraron una incidencia hasta del 24% pero uno revisa otras series y encuentra incidencias muchísimo mayores hasta del 65% y entre los factores de riesgo que lograron identificar está muy importante la alteración cognitiva que el paciente viniera de un hogar de cuidado geriátrico que tuviera varias comorbilidades de gran importancia como la falla cardíaca que si hubieran usado opioides en el preoperatorio el sexo masculino y la edad avanzada en otros estudios se ha logrado identificar las alteraciones electrónicas y el dolor como factores de riesgo muy importantes y también siempre tener en cuenta las alteraciones sociales sobre todo auditivas y visuales que se nos va a modificar también el pronóstico con el delirium ojalá con estos pacientes siempre hacer una tamización de área del delirium eso también queda a nuestra responsabilidad en la valoración de la anestésica el delirium va a peorar la recuperación va a hacer que el tiempo de estancia sea más largo y los resultados van a ser peores y ahí pues entonces es importante detectarlo prevenirlo y manejarlo dentro de las estrategias de manejo no farmacológico recordar que estos pacientes siempre hay que orientarlos si la fecha es la fecha mantenerlos activos en el día y asegurar que tengan un sueño reparador en la noche si el paciente usa gafas o audífonos en la casa traerlos y que los pueda usar en el pre en el postoperatorio y asegurar adecuado estado de hidratación y dentro de las estrategias farmacológicas hay mucha diferencia tal vez el alcooperidol es uno de los medicamentos que tiene pues como más más estudios y si bien no disminuye la incidencia delirium si se ha visto que la severidad es mucho menor en los pacientes que reciben dosis bajas hasta de 1.5 miligramos desde el preoperatorio y en el postoperatorio entonces vale la pena su uso siempre obviamente en el paciente pues que sea correcto que conseguimos adecuado con los embolismos hay tres escenarios importantes que se pueden presentar en estas esquinas el síndrome de implantación de cemento el síndrome de embolismo graso y el síndrome de embolismo pulmonar recordemos entonces que comparten pues una fisiopatología común que nos va a llevar al peor escenario que nos podemos encontrar que es el choque obstructivo y la falla ventricular derecha la clínica va a ser similar y va a depender si tenemos un paciente bajo anestesia general o el paciente despierto donde estamos bajo anestesia general vamos a encontrar una caída de la onda de la camografía y el paciente se va a poner hipotenso y se va a desaturar en el paciente que está despierto se va a caer de dificultad respiratoria dolor pleurítico y vamos a tener alteración en el estado de conciencia la herramienta fundamental que tenemos en el intraoperatorio definitivamente es la cardiografía transesopágica vamos a poder visualizar en muchos casos los émbolos y a encontrar signos de falla ventricular derecha y el manejo en todos estos pacientes va a ser de soporte siempre VO2 sobre todo en los momentos críticos de la cirugía y soporte hemodinámico pues de forma pues individualizada con el síndrome de implantación de cemento recordemos que los síntomas son inmediatos en el intraoperatorio las fases críticas de la cirugía en las que sí o sí tenemos que estar pendientes es cuando el ortopedista está haciendo el rimado del hueso cuando inserta la prótesis y el cemento y cuando hace la reducción articular pues antes con el síndrome de embolismo graso lo podemos encontrar desde el preoperatorio los síntomas empiezan a presentar más o menos en las 24 a 72 horas después de la fractura y tenemos la terapia clásica que conocemos que es la hipoxemia la alteración temporológica y el rash petequial y vamos a tener un mayor riesgo cuando la cirugía es una artroplasia y cuando hace un rimado extenso del hueso porque hay mayor posibilidad de liberación de ímbolos con el tromboembolismo pulmonar también es la comunicación muy frecuente desde el preoperatorio y el poloperatorio siempre en estos pacientes pues la importancia entonces ya se ha tenido el riesgo con la escala de Caprini y recordar pues que el manejo va a depender de la severidad del cuadro teniendo entonces como dos estrategias grandes la anticoagulación y la trombolisis volviendo entonces a los mensajes claves que les presentaba pues al final al inicio perdón recordar entonces es que la cirugía sí o sí la debemos realizar en las primeras 48 horas excepto cuando tenemos una condición cardíaca activa en la que no podamos estabilizar en esas primeras 48 horas ahí podríamos ser más laxos pero de resto no es negociable el tiempo para llevar al paciente a cirugía y es responsabilidad nuestra que escutar esos momentos con la técnica anestélica no hay ninguna diferencia ya va a depender de muchos otros factores del paciente y de las preferencias de cada uno de los anestesiólogos la técnica anestélica va a dar a su paciente y con la analgesia recordar entonces que siempre debe ser una estrategia multimodal ahorrar un periodo sin satanizarlo y recordar que la técnica regional siempre va a ser la mejor opción ojalá hasta ahora con lo que tenemos sea un bloqueo muchas gracias bueno Manu excelente muchas gracias por compartir nuestros detalles me recuerdo a todos que pueden dejar sus preguntas en el chat y yo quería empezar Manu para vos ya con todo lo que le hice con todo lo que te documentaste considerarías una fractura de cadera una urgencia sí señor es una urgencia quirúrgica de acuerdo y consideras que se debe aplazar o posponer hasta que el internista vea a estos pacientes porque eso el ortopedista a veces muchos ortopedistas tienen viejito de cadera programada para cirugía interconsulta con medicina interna pero esos viejitos llegan o en la tarde o en la tarde noche o en la internista de los dejas de último porque es una interconsulta nueva y entonces hasta que la internista no lo vea no lo van a pasar a procedimiento no porque nosotros estamos en la capacidad de corregir lo que se debe corregir para asegurar adecuados desenlaces seguramente en el posoperatorio el internista lo va a tener que ver pero no deberíamos nunca retornar la cirugía esperando que lo vean otras especialidades listo y ahora te lo pongo lo oyó el internista lo alcanzó a ver temprano y le mandó la ecocardio le mandó la ecocardio depende de por qué le haya mandado la ecocardio si tenemos un paciente que cada vez en esos cuatro escenarios que les mostré o sea el paciente con un signo o síntomas de una falla cardíaca aguda esté descompensada algo que nos haga pensar en hipertensión pulmonar en un proceso obstructivo o con una enfermedad valcular severa y sintomática yo considero en lo que revisté que sí deberíamos esperar la ecocardiografía de lo contrario la podemos cancelar perfecto perfecto ¿crees que el POCUS o ya que todo estamos que eso es lo que se viene a hacer POCUS en estos pacientes tiene un papel tiene cabida sirve no serviría o no serviría el problema de la ecocardio hay muchas cosas que nosotros no pues no evaluamos cuando hacemos esas revisiones por ecografía pero creo que sí nos podría dar una idea siempre siendo muy prudente o sea si tenemos un paciente en el que definitivamente necesitamos conocer cosas muy exactas y muy precisas que son esos pacientes de más riesgo yo creo que sería prudente esperar la ecocardiografía si no en todos los pacientes podríamos tener el recurso de la ecografía ya está muy disponible y sería una buena herramienta para hacernos una idea de qué estamos tratando de cirugía sobre todo también por las complicaciones que podemos tener ya conocemos con qué corazón llegamos y podemos ir haciendo un seguimiento en caso de que haya alguna complicación perfecto aquí está Ricardo que va a intervenir adelante Ricky bueno buenas noches a todos con el tema de la ecocardio hay algo muy importante y es que eso ya se ha estudiado en los pacientes con fractura de cadera sólo el 25% de las ecocardiografías que se que revisan en las en las series de esos pacientes estaban realmente indicadas con las indicaciones que dio Manuela o sea un paciente que tenga una condición cardíaca activa o una condición cardíaca de nuevo que pudiera modificar de alguna forma pues como la técnica anestérica o el momento de la cirugía sólo el 25% y de esas ecocardiografías que estaban indicadas de ese 25% sólo el más o menos 40 50% casi la mitad tuvieron realmente un impacto en cambiar digamos la estrategia perioperatoria anestésica la estrategia de cuidado posoperatorio si el paciente necesitaba algún procedimiento adicional o no entonces el tema con la ecocardio es muy importante y Manuela lo dejó bastante claro lo deja bastante claro en su presentación cuando da las indicaciones y es que realmente es muy poca la utilidad que tiene si el paciente no tiene una condición cardíaca activa o de nuevo que nos pudiera cambiar definitivamente ese desenlace con el focus hay una cuestión importante y es sobre todo en los pacientes que nosotros creemos que pueden tener una disfunción ventricular izquierda importante y que por una u otra razón es fin de semana no tenemos acceso pues como una ecocardio transtorácica formal por ecocardiografista digamos que ese sería como el el nicho de los pacientes que más se beneficiarían de que nosotros les hagamos el focus recordando siempre pues que esa que esa evaluación que nosotros hacemos en el focus es una evaluación cualitativa rara vez nosotros nos vamos a aventurar a no ser de que seamos una persona pues certificada y con el entrenamiento suficiente hacer mediciones y cosas de ese tipo entonces el focus es muy importante pero también recordar que hay ese como ese nicho de pacientes que se benefician realmente de esto porque si no tenemos el entrenamiento suficiente la experiencia suficiente en hacer el el examen realmente podemos caer en el error de intentar tomar mediciones para las cuales no estamos capacitados y que eso nos desvíe la atención entonces estamos pensando que el paciente tiene una disfunción ventricular definitivamente hagámosle el focus es una pues excelente opción pero esa ecocardio de tamizaje para todos los pacientes viejitos con fractura de cadera definitivamente eso está mandado a recoger perfecto Ricky gracias por tu intervención no sé si en el auditorio hay alguna otra pregunta Ricky en tu práctica diaria digamos te toca la cadera y estás utilizando el bloqueo PEN por encima del femoral o ya abandonaste todo el femoral para caderas en realidad sí pues estamos utilizando y lo hemos visto en la clínica también cuando hay misiones y cuando hay esas jornadas pues de cadera y en los otros sitios pues donde trabajo que es una excelente opción analgésica desde el preoperatorio que nos ayuda demasiado cuando decidimos escoger una técnica espinal como técnica anestésica para sentar el paciente no estamos no tenemos que estar utilizando benzodiazepinas ketamina otras cosas que pueden llegar a ser deliriógénicos pues en el en el en el paciente anciano y el el dolor posoperatorio muestra un excelente con pues muy buen control además de que Manuela lo dejó bastante claro tiene el beneficio de que no hay un bloqueo motor y pues lo que lo que mejora el desenlace de estos pacientes es que se movilicen rápidamente si se movilizan rápidamente si se sientan si pueden caminar rápidamente son pacientes que hacen menos complicaciones tromboembólicas que hacen menos complicaciones respiratorias y pulmonares menos ulceras por presión infección etcétera el bloqueo bemoral digamos que yo no sería como la persona idónea para decir que ese bloqueo debería entrar en desuso en este tipo de pacientes lo que sí es que la evidencia es clara y en la práctica uno lo ve que con el bloqueo peng una adecuada técnica pues del bloqueo es suficiente yo podría considerar el bloqueo femoral si el peng estuvo difícil el paciente era muy obeso y no tenemos una analgesia pues como adecuada pensar que de pronto podría ser una estrategia de rescate en pacu pero definitivamente y es lo que vemos pues todos los días en cirugía de cadera todo está migrando hacia el peng perfecto por acá preguntan que si Manuel o Ricky le dieron la recomendación paciente que se le pone anestesia espinal como técnica anestésica lo sedamos con que lo sedamos o lo dejamos despierto durante el procedimiento o cual sería la recomendación yo creo que depende mucho del paciente que hay pacientes que están muy ansiosos y que uno definitivamente los debe sedar pero también creo que hay que tener en cuenta comorbididades el estado del paciente y las opciones que tengamos disponibles y luego la experiencia también que lo tenga con los medicamentos hay algo importante y es que también se mencionó en la charla un porcentaje muy grande de los pacientes hasta 65 70% de los pacientes en las series pues donde más se ve tienen algún grado de delirium cuando llegan a cirugía recordemos que el delirium puede ser hipoactivo o hiperactivo cuando el paciente está en un delirium hiperactivo manejar ese paciente con anestesia espinal únicamente pues sin ningún tipo de sedación en el intraoperatorio a veces se puede hacer difícil ¿qué diría yo? hombre no hay que contraindicar la sedación lo que yo diría es tratar de sedar el paciente con medicamentos que no empeoren ese estado de delirium ¿cierto? tratar de abandonar un poquito las benzodiazepinas en esta población de pacientes y pensar en otro tipo de sedación hoy en día contamos con instrumentos como el TCI dar sedación con Propofol con TCI es una cosa muy sencilla es una sedación muy adecuada no es tan delirio génico tenemos la exmedetomidina que Manuela también la mencionó es una excelente opción es ansiolítico no da depresión respiratoria si está bien usado no da inestabilidad hemodinámica si está bien usado nos prolonga el tiempo del bloqueo nos prolonga el tiempo de la raquida entonces no es contraindicar la sedación definitivamente hay pacientes que lo requieren sino más bien optar por estrategias de sedación que no nos empeoren ese estado de delirio perfecto muy claro bueno no queda más que agradecerle a Manuela y a Ricky esta actividad esta charla gracias por estar acá con nosotros por compartir todas esas experiencias y toda esta revisión tan buena que hicieron a todos los que nos acompañaron hasta esta hora de noche que tuvimos hasta 90 95 personas conectadas gracias por sacar ese ratico esta noche y nos vemos entonces el 28 de abril la próxima actividad muchas gracias y buenas noches a todos gracias a ustedes profe gracias a todos gracias Manu excelente como siempre muchas gracias gracias profe hasta luego chau 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 Gracias.